Hola mi gente, soy yo, Chachachia Khan, representando toda mi gente latina y el mundo, sabelo. where you wanna wanna go? a mi, no me importa, what do you wanna do? toca mi la aánado you wanna do it? suave suavecito ha videoaxi how is she tho? how is she tho? how is she tho? como es la cosa? she's good, thanks for asking. que vamos a hacer? anything you want to. y a donde vamos? chile 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 how is she tho? my puppy You can talk about her, cause she's that bitch She don't need to talk, she's that bitch You can talk about her, cause she's that bitch Keep it talking, bitch, get the witch Ella es la china mazanina Sabes que esta bien rica Dale papi, dame gasolina No la confundes con la mayoría Ella es la china mazanina Sabes que esta bien rica Dale papi, dame gasolina No la confundes con la mayoría Where is she from? De todo el mundo Hablas español? Puyas, TSA too What's your favorite song? La china maz latina Por supuesto, por supuesto ¿Quién eres tú? Soy Alaska ¿Qué haces aquí? Moviéndote la brasa ¿Qué es lo que quieres? La china maz latina Por supuesto, por supuesto You can talk about her, cause she's that bitch She don't need to talk, she's that bitch You can talk about her, cause she's that bitch Keep it talking, bitch, get the witch Ay, qué rico 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 Pepecita Dale duro papi Absolutely sabelo Hoppa Soy la única Ella es la china maz latina Sabes que está bien rica Dale papi Dame gasolina No la confundes con la mayoría Ella es la china maz latina Sabes que está bien rica Dale papi Dame gasolina No la confundes con la mayoría Como es ella Que no tengas envidia No tengo que hablar Mírame Limpó Limpó